Hoy es 20 de junio del 2013, son las 12 horas con 7 minutos. Estamos en el sitio de la microrrefinería en Erección, en las afueras del taller de tecnologías apropiadas Tatavien. Algunas horas, incluso yo diría que hasta dos o tres, dos jornadas, hombre, se han pasado en poner esta malla alrededor del sitio. La razón, nuestros veladores, los tres caninos, el arpón, el canelo y la estela, les da por orinarse y además les llama mucho la atención el olor del aceite de frituras usado. Entonces se tuvo que poner esta malla para evitar. Son de los imponderables que se los narramos a ustedes para que vean como esos pequeños detalles consumen tiempo. Aquí, en estos dos barriles de metal, tenemos el alcohol metílico, el metanol, y en el de atrás, el aceite, uno de los depósitos de aceite de frituras usado. Algún tiempo se ha pasado, yo creo que una jornada hombre, un día hombre, en desarrollar, preparar la tecnología de proceso a nivel laboratorio. Pero no se imaginen ustedes que es un laboratorio así con asepsia completa, batas blancas y demás. Es un laboratorio de tecnologías que va a servir para desarrollar tecnologías apropiadas. Entonces está adecuado el proceso de laboratorio que está desarrollando del producto, que es biodiesel, adecuada a las circunstancias en que venimos trabajando. Aquí está con nosotros el ingeniero Guillermo López Castillo, que nos va a platicar de qué fue lo que hizo para preparar esta prueba, el proceso, perdón, a nivel laboratorio. ¿Qué fue lo que, de dónde salió el aceite que se usó para empezar a preparar un litro de biodiesel? Bueno, pues el aceite es de recolectación de cualquier tipo de frituras, como negocios, restaurantes, todo lo que incluya frituras, podemos aprovechar su aceite. Ah, bien. Y entonces se depositó en el tambo. Lo almacenamos y ya después lo filtramos. Ajá, pero en este caso está en ese tambo negro, ¿no? Sí. ¿Y el que tiene la bomba? Es para el metanol, es para servir el metanol a la bomba. Eso es ya parte de la tecnología de proceso, ¿eh? Esto, la colocación de esa bomba en especial. Sí. Pues si quiere, lo acompaño. Ah, pues, venga, para que vean las pruebas que ya se han estado empezando a hacer. Así. O sea, el asunto es probar haciendo un litro de biodiesel con todos los ingredientes. Sí, para saber más o menos qué fórmula debemos de aplicar ya todo el... Al reactor completo. Ajá. Entonces, el reactor es a nivel planta piloto. Y nosotros estamos desarrollando la tecnología del producto biodiesel a nivel laboratorio. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que ha hecho? Pues, por el momento, hasta ahorita solo tenemos disuelta la... La sosa cáustica con metanol. Ajá. Aún le falta un poco, ahí se ve unos... Se han asentado. Ah, es eso. Pero ya está en proceso. Estamos preparando aquí dos fórmulas diferentes con diferentes... ¿Puedes ver la otra? Con diferentes cantidades. Ajá. Para saber más o menos cuál nos funciona mejor con este tipo de aceite. Eso es. Entonces, metanol más sosa cáustica se denomina ¿cómo? El metóxido. Metóxido. Ajá. El metóxido es lo que se le va a echar. Esta cantidad, ¿a qué cantidad de...? Aquí tiene 200 mililitros de metanol por 3.5 gramos de sosa. Gramos. Ajá. O sea, necesita una medición muy precisa, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo la hace? Pues aquí con la báscula que está por allá y con los bases de medida. Ah, correcto. Muy bien. Y este es para un litro. Este también es para un litro, pero tiene 250 de metanol y 4 gramos de sosa. Correcto. Entonces vamos a hacer dos litros. Ajá. Con diferentes... Con diferentes fórmulas. Ajá. ¿Y esto que tenemos aquí, qué es, ingeniero? Bueno, esto es una batidora improvisada. ¿Cómo es eso, improvisada? Es para mezclar el aceite con el metanol. O sea, es un taladro al cual usted le puso... Un agitador. Un agitador de chocolate o de huevos o una cosa así, ¿no? Para hacer omelettes. ¿Y a poco funciona? Sí, funciona. A ver. Funciona muy bien. No le creo. Parte de la tecnología... Esto es parte de la tecnología de proceso. Vean ustedes. ¿No? Bueno. Lo que se debe hacer con otro sistema, como es a nivel laboratorio, aquí se va a vaciar el metanol. Ajá. ¿Y luego? Aquí debemos de tener el aceite caliente primero. Ah, correcto. Se va a calentar. Unos 40 o 50 grados más o menos. Ajá. Y ya hacemos la... Le agregamos el metóxido, lo revolvemos... Y ya... Para eso es esto. Ajá. Lo revolvemos unos 20 minutos. Y ya después se deja decantar. Ah, muy bien. Ajá. Por ahí tenemos el aceite también. O sea, vamos a producir también glicerina en pequeñas cantidades. Sí. Cada vez que produzcamos biodiesel. Y agua jabonosa en pequeñas cantidades. Pequeñísimo, porque es a nivel laboratorio. Pues este es el laboratorio. Ahora, me decía usted que el aceite... Allá lo tenemos, lo acabamos de ver en el barril. Ajá, sucio totalmente. Está como lo trajeron. Como lo trajeron. Ajá. O sea, tiene partículas todavía. Sí, igual le... Ajá. Y entonces, ¿es el que se va a vaciar aquí? Sí, pero ya lo filtramos. A ver, ¿cómo lo filtra usted? Tenemos una pequeña criba. A ver, muéstrenos ustedes qué es esa. Pero, ¿de qué es originalmente la criba? La criba, ¿qué es? Es una playera del doctor. ¡Es una playera! Bueno, el caso es que estaba muy limpia. Por eso la agarramos. Ajá. La ponemos ahí. Y esta es una tapadera, pero sin lo de en medio. Ah, ¿qué es esto? Ahora va a ser como aro de sujeción. Ajá. Ahí lo sujetamos. Y aquí podemos echarle el aceite y dejarlo que sea. Entre más cantidad entre aquí del trapo, hacia adentro, más aceite se le puede vaciar a la vez. Sí, pero absorbe bastante rápido, entonces nos da tiempo de estarlo vaciando poco a poco. ¿Y cómo queda el aceite? ¿Podemos verlo? Sí, ya no tiene ninguna basura. Bueno, no pudimos verlo con basura, pero aquí ya está limpio. Está oscuro por las pequeñas partículas, pero... Sigue siendo aceite de frituras usado en este momento. Sí. Eso es lo que se va a vaciar en este recipiente. Se va a calentar a... Pensábamos calentarlo previamente a unos 150 grados para que deshidrate totalmente el aceite. Ajá. Y después esperar a que enfríe a unos 40, 50 y hacer el proceso de transferificación. Esa es la tecnología de producto. Lo felicito. Ahora, ya aprovechando, porque nos vamos a ir un mes de vacaciones. Ajá. Bueno, su servidor, Javier Gambúa, va a ir un mes de vacaciones. Y no va a ser posible que haga tantos videos como ha venido haciendo. Entonces, para tomarlo como despedida, aprovechando, ingeniero, ¿Nos podría usted hablar sobre lo que hay a nivel de tecnología de equipo? ¿Lo último que ha hecho? Bueno, los avances que hemos tenido es que pudimos conseguir que nos... ¿Usted hizo eso? ...fabricáramos el conector para la resistencia. Usted mismo lo fabricó. ¿Qué fue? ¿Qué era este material originalmente? Este era material bruto, col-roll. ¿Qué era qué? Col-roll le llaman aquí, no sé... ¿Qué es eso de col-roll? Es una pieza sólida de acero. Ah, o sea, todo esto era una pieza sólida de acero. Ajá. Esto era una pieza sólida de acero. Sí, se hizo en un torno. En su torno de área de pucté, ¿no? Exacto. Ajá. Se le hace la perforación, se le rebaja por fuera, y posteriormente se le hace la rosca, a la medida. Entonces, esta pieza va a ir soldada aquí, con el respectivo orificio. Y ahí vamos a conectar la resistencia. La resistencia, esta. Esa. ¿Cómo? Esta. Ajá. Quedaría así. Pero ya en el tanque. Esta parte de aquí, acá, adentro. Sí. ¿Lo que se va a ir por fuera es qué? Solamente este conector. ¿O sea, esta parte va por dentro? ¿El metal? No, el metal puede quedar una parte adentro y una afuera, pero pensábamos dejarlo totalmente afuera, hasta aquí. Perfecto. ¿Y por qué fue tan difícil esta pieza, el conector? Porque aquí en la ciudad no encontramos conexiones de acero inoxidable. Ah, era eso lo que lo hace difícil, el acero inoxidable. Sí, teníamos que hacerla. ¿Y el otro conector para qué es, ingeniero? Este otro. Este es para el termómetro. Esta es la base del termómetro. Es la misma cosa que este, nada más que el termómetro, el que sí vamos a ocupar, este es el otro. Entonces, esto se conecta igual. Y lo vamos a soldar igual, de la misma manera en el tanque. Así. Para poder tomar la temperatura. ¿A qué altura va a quedar siempre? ¿Arriba, en medio, a la mitad, abajo? Va a quedar en la parte más baja, para poder aprovecharlo con el mínimo de aceite que le echemos al reactor. ¿Cómo a qué altura, ingeniero, va a quedar? A partir de esta línea, no muy alta. Perfecto. Este es nuestro rango. Muy bien. Así que usted estuvo haciendo tecnología de equipo, haciendo algunas innovaciones, como estas de los conectores, y simultáneamente haciendo tecnología del producto. No cabe duda que vamos avanzando, ingeniero. Esperamos que para el próximo video ya tengamos grandes avances. Ya tengamos el biodiesel en los motores marinos, ¿no? En el Yanmar, en el generador ese grandote Hércules Cato, y en la H100, ¿no? Y en la suya misma, que también es de diésel, ¿no? Ah, no, la suya es de gas. No, pero podemos conseguir una. Ah, bueno, lo hacemos de diésel. Muy bien, pues muchas gracias de nuevo y hasta la próxima. Hasta la próxima.